Me presento, soy Guillermo Caride, soy sacerdote argentino, que vengo a estudiar aquí de Granada. Y me preguntaban por algunas experiencias lindas del trabajo pastoral, con la parroquia que yo atendía. Dos cosas lindas que surgían. Una es la experiencia de catequesis familiar. Nosotros allí, la preparación de los niños a la primera comunión, la hacemos a partir del acompañamiento de los padres. Es decir, cuando un padre viene a anotarlo, bueno, él también empieza a participar de un grupo, papá, la mamá, y el niño o la niña en otro grupo, y los domingos participaban de la Eucaristía de niños, preparada especialmente para ellos. Cuando a veces por distintas circunstancias, los padres, por horarios, por problemas de tiempo, problemas familiares, no podían ellos hacerse cargo, bueno, podían pedirle a un abuelo, a algún abuelo, a algún otro familiar, o algún otro adulto que quisiera hacerse responsable de acompañar a ese chiquito en su preparación. Y realmente, en mi parroquia, ya venía más o menos 150 niños, alrededor de 150 niños por camada, y eran experiencias muy, muy lindas, después de esos dos años. También con experiencias lindas cercamente a la iglesia, muchas veces de cambiar imagen que tenían, la imagen de la iglesia, después de experimentar una comunidad. La otra experiencia linda es la experiencia de lo que llamamos la secretaría parroquial, que normalmente aquí se llama despacho. Nosotros, por ejemplo, en mi parroquia, y allá en la mayoría de las parroquias, hay una persona, un laico, que está a cargo de la secretaría parroquial, normalmente son secretarias, y, por lo menos, nosotros habíamos buscado en la comunidad que hubiera un horario muy amplio de secretaría, cuestión de que la persona pudiera acercarse en cualquier momento, y eso permitía que la gente pudiera acercarse en los horarios que le hicieran más conveniente. Por otro lado, daba instancia también que aquel que quería conversar con el sacerdote, el sacerdote podía estar más disponible para conversar con la gente, para aquel que quería reconciliarse, o quería hablar un momento con él, y después las cuestiones más organizativas se encargaba la secretaría parroquial. Y eso, por un lado, nos permitía poder dedicarnos a estas cosas, por otro lado, siendo que somos muy pocos, realmente una secretaría ayudaba a que hubiera una buena atención de la secretaría parroquial. Bueno, estas son dos experiencias que comparto, las pongo a disposición de todos, y a la licencia de ayuda. Gracias.